Bueno, Ricardo, gracias por recibirnos. Hay un reclamo que quieren hacer vos y tu señora, ¿no? Sí, el reclamo queremos hacer por asunto de la calle, que no se abre. Por asunto que se nos inunda cuando llueve bastante, más los tiempos que están ahora. ¿Eso le dificulta? ¿Ustedes están edificando? Lo que ya vamos apoyando en las imágenes, realmente es muy complicado. Sí, es complicado y necesitamos por asunto de las cloacas y el gas. Mientras no abren la calle, no tenemos acceso. Es decir que de alguna manera todos los beneficios que puedan tener no los pueden lograr por todo el mismo motivo. Claro, por eso mismo. Bueno, aquí está la señora. Bueno, señora, usted no es santafesina, se encuentra con esta dificultad. Ya estoy, no soy entrerriana, pero ya estoy prácticamente radicada acá en San Carlos. Por tal motivo que estamos edificando para poder vivir acá. Es imposible porque las condiciones no son las adecuadas, porque usted mismo va a filmar ahora. Estamos todos con agua, la calle no se abre. Ese es el tema específico, ¿no? Porque esta calle, ustedes tienen domicilio aquí por Belgrano y debería tener salida por San Martín o ingreso y salida por... Claro, Lorenzo Bessone, claro, Lorenzo Bessone, ingreso de ambas partes, o sea, salida a acá a Belgrano y a San Martín. Es una calle de una cuadra más o menos que yo creería que... Que quedó cerrada. Que quedó cerrada y bueno, le pedimos por favor al intendente, a la gente que está a cargo de todo esto, que por favor actúe un poquito y colabore un poquito en esto porque la verdad que nosotros nos están interrumpiendo nuestro progreso en cuanto a la convivencia acá con mi pareja en nuestra casa. Lo mismo suponemos que algún vecino también puede estar afectado. Sí, justamente, sí, sí, supuestamente están afectados. ¿No pueden construir por el centro de... Claro, hay justamente acá una casa del otro lado que no pueden construir porque tienen el paso acá de Belgrano. Tienen como un, ¿cómo le llaman? Una calle, un callejón donde pasan por el callejón, un paso interno que llegan a la casita para poder ficar y no pueden pasar por el agua. No pueden pasar por el agua. Ricardo, vos que ya tenés más años y sos más san carlinos, reclamos se ha hecho a distintos niveles, nunca respuesta. No, respuesta no. Hubo reunión, dijeron que iban a tratar algo, pero hasta el momento no pasa nada. ¿Estas reuniones fueron en este último periodo o fue anterior? No, anterior fue hace... Y ahora hicimos reclamos y dijeron que iban a tomar cartas en el asunto, pero hasta ahora no pasa nada. ¿A qué nivel lo hacen? ¿Del Ejecutivo o a través del Consejo? A través del Consejo. Ustedes hicieron reclamos a los concejales. Sí, hicimos reclamos. Bueno, creo que las imágenes que estamos acompañando son más que elocuentes, ¿no? Yo diría que sí. Además, por ahí uno le sorprende que esté una calle aquí en pleno centro cerrada, ¿no? Lamentablemente sí, la verdad a mí me llama totalmente la atención. Lo que pasa es que está medio oculto por la maleza que hay, quizás, y la gente no le da importancia porque no lo sabe, pero ahora creo que a través de este medio van a tener conocimiento de lo que está pasando. ¿Hay algún motivo específico por el cual está cerrada la calle? Yo no lo sé, no sé Ricardo. No, que tenga conocimiento, no, si es por el corralón que está, porque una vez se había hecho una reunión y lo invitaron al señor del corralón y no se presentó. Y no se presentó. Bueno, es decir, esto, como bien decía tu compañera, tiene el efecto de dar a conocer públicamente para ver si se toma algún tipo de medida, ¿no? Exactamente. Eso es lo que queremos, a ver si conseguimos algo. De alguna manera continuar y, como bien lo decía también, una mejor convivencia en virtud de las mejoras que se puedan realizar. Claro, porque si no, no podemos continuar con nuestro trabajo acá, porque no podemos hacer cloacas, no podemos nada, porque no podemos inclusive ni pasar por... Pasar, usted vio que abrimos una puerta para poder internamente pasar por este otro lado, porque no podemos pasar, es imposible. Pues yo le pido, por favor, a la gente que se... realmente de los medios, a la gente concejales, a los vecinos, al señor este que es propietario del corralón, que tome conciencia y se pongan un poquito en un lugar de toda la vecindad, ¿no es cierto? Ya es una persona mayor y, bueno, que tome decisiones y si esa calle se abre, bueno, qué sé yo, que haga un arreglo con los concejales, y que se pongan de acuerdo. Acá tendrá que ver con el Ejecutivo fundamentalmente, pero también trabajando en común con el Consejo. Claro, por eso que digo, que se pongan de acuerdo las partes y, bueno, y hagan algo, por favor. La parte del propietario que, bueno, que, como bien lo dicen, no se puede detener y tampoco es sorprendente cómo puede estar cerrada una calle. Me llama totalmente la atención, porque yo trabajé en vialidad provincial en Entre Ríos, digamos, en el caso, ¿no es cierto? Y, bueno, y esto es municipio, pero me sorprende, me sorprende que no hayan tomado una medida todavía, porque si ya se llamó a reunión, ya se ha llamado a gente a reuniones y ejecutivos y demás, y hasta el momento no hay solución. Así que les pido, por favor, que tomen medidas y de una vez por todas tomen decisiones, porque esto se va a largo plazo aparentemente, porque nadie hace nada. Y si no, tomaremos otras medidas. O sea, iré a, no sé, bueno, no quiero amenazar a nadie, digamos, me gustaría que todo se arregle bien, digamos, dialogando, porque para eso existe el diálogo, ¿no es cierto? Dialogando y, bueno, y tratando de entenderse entre los vecinos, entre el señor este, que es propietario, y demás autoridades, que son las que deciden después. Bueno, esperemos que este diálogo y esta forma de, como se dice, dar la cara de ustedes tenga algún resultado. Algún resultado positivo, por supuesto. Positivo, por supuesto. Claro. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable, por haber venido hasta acá y haberse molestado. Le agradezco un montón. Es nuestro deber. Bueno, me alegro mucho, gracias. Bueno, agradecemos, agradecemos la amabilidad de esta pareja que nos invita a entrar de alguna manera en su intimidad para mostrar la realidad en la cual vive. Y este es el sector, aquí donde están las maderas, donde está todo lo que usted está observando. Eso corresponde a la calle Besone, el brete o los bretes, portones, y en virtud de lo que hay, tal vez sea un aserradero, no sabemos exactamente bien qué es, pero la calle está cerrada. Se ingresa por San Martín, Lorenzo Besone, que desemboca por San Martín, y hace la comunicación como corresponde por Belgrano. Y aquí es el sector donde usted está observando que está cortado. Esta imagen es reciente, ha dejado ya de llover, por lo menos en estas horas. Y aquí es el sector también donde la pareja está edificando. Observamos perfectamente. Pero que no pueden llegar a vivir aquí por los motivos que ya han detallado perfectamente. Es lamentable, pero es necesario que alguien, desde el Ejecutivo, del nuevo Consejo, se tomen las medidas y que se abriten, porque de alguna forma es como que se detiene el progreso. No sé cómo lo ve usted. De todas maneras, Video Sur es abierto. Esto va a estar en Internet. Si usted quiere opinar, lo puede hacer. Y aquí estamos por Belgrano, ¿no? Después vamos a dar la vuelta para mostrar, para aquellos que no conocen o no toman a veces idea, conciencia de lo que es esto, esta calle Belgrano, en la parte que es avenida, y aquí observamos el reclamo que hacen los vecinos correctamente. Ahí está la pareja. La vemos aquí dialogando entre ellos y reclamando por sus derechos. La importancia de que siempre se hace con respeto y ver si alguien le puede dar una solución a esta situación. Esta es la calle que está cerrada, que es Lorenzo Besona. Ahora vamos a pasar por San Martín, para que usted, si es que no conoce o si es que no observa, si es del nuevo pueblo aquí de San Carlos Centro, este es uno de los lotes de un vecino que no puede edificar por el mismo motivo. No se puede edificar. Y el tema del agua, un tema ya recurrente con motivo de las grandes precipitaciones y por todo lo que esto significa, la clausura. Aquí está, allá al fondo, observamos. Observamos que es San Martín, pero vamos a ir directamente al lugar como para que usted tenga exactamente una ubicación estratégica de lo que estamos hablando. Y aquí estamos frente al domicilio, Belgrano 1992, el domicilio del señor Berberich y las circunstancias que usted ya escuchó que fueron apuntadas en este inferio. Bueno, aquí estamos en la calle Lorenzo Besona, que desemboca aquí y se cierra aquí en calle San Martín, que de paso se ha dicho es la ruta. Y aquí está el corralón que se hace referencia y que cierra la continuidad de la calle Lorenzo Besona. Y termina allá en Belgrano, como usted vio, que luego de esta interrupción de la calle, se cierra lo sugestivo de todo esto es de que no hay una definición, según han hecho esta pareja, han hecho los reclamos correspondientes y no tienen respuesta a esto. Usted ve que San Martín, para ir ubicando más estratégicamente, estamos llegando por Lorenzo Besona y de repente se corta por la referencia que estamos haciendo. Hoy medianamente se ha solucionado un poco todo lo que tiene que ver con el aspecto hídrico, ya que hace unas horas que no llueve, felizmente. Pero este es el reclamo de los vecinos o de la pareja del señor Berberich y del señor Berberich referente a la situación que les toca vivir.